Salsa, un solo rostro Y a partir de este momento, moveremos el subsuelo, partiremos rostros, competencia rescata Contigo aprendió de la piel, conmigo se sintió mujer, despertaste en su cuerpo un pasión, yo le enseñé a descubrir el amor Yo sé que tuve tus noches de amor, nena, yo te dejé entrar en mi corazón, nena ¿Quién será de ti? DJ Jameson Necesito saber, voy de tu vida, alguien que me cuente sobre tus días Quédate, esta es la última ocasión, yo te lo olvido DJ Mauricio Puede ser la noche clara, ese brillo en su mirada Ese algo que ya tiene, el aroma que la envuelve La manera tan extraña, el lugar sobre mi espalda Más bien, más en la copa, el carmen sobre su boca Sé que me enamoró, sin pensarlo Y no sé, cómo evitarlo El amor llegó Inesperado Mujer prohibida Tu amor es prestado Sé que me enamoró En vez de ponerte a pensar en él Sin vencerlo Sin vencerlo Y no sé, cómo evitarlo El amor llegó Inesperado Mujer prohibida Su amor es prestado En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él A él No llores por él Salsa Un solo rostro Ya cansado estoy En pensar en ti Mauricio Contastic DJ Y desvelarme Toda la noche El explosivo musical Ya cansado estoy De suplicarte Que vuelvas conmigo Una vez más Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento Siento las caricias De tus manos Y el beso más dulce De tus labios Soy ave que vuela Sin un rumbo fijo Muy desesperado Buscando su nido A tu amor amaya Que busca la flor Que busca la flor Dame tu amor ¿Qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer Al despertar Cada mañana Si no estás Si no estás tú No sé vivir Soy un don Nada? Siento tu voz Tu piel Tu piel amor Que me llena Me llena de rabia Me tiene en la cama No soy la sombra No soy la sombra No soy la sombra Del que fui El que noche tras noche Descubra en tu piel La manera más tierna De hacerte mujer El hombre de tu vida Tu única salida A la felicidad El hombre de tu vida Tu única salida A la felicidad El hombre de tu vida Quien calma tu dolor El hombre de tu vida El que limpia la herida Que hay en tu corazón Escucha La salsa Un solo rostro DJ Mauricio El explosivo musical En dúo con DJ El malandrito No juega No puedo comprender Lo que sentí con tu mirar Pero desde aquel día Lo contigo concentrar Con una sonrisa dulce Que no podré olvidar Que te enamoré de nuevo Que es difícil de explicar Vuelvo a sentir Por dentro una gran felicidad Vuelvo a mirar El brillo intenso que pienso Con tu mirar Me has vuelto a despertar en la voz Puedo dejar Lo oscuro de mi vida Suéltala ¿Cómo has llegado a mi vida? ¿Cómo has entrado en mi mente? ¿Cómo ladrón a una noche? ¿Me robaste el corazón? En todo lo que era yo Decidiste entregarme Toda tu pasión ¿Cómo has llegado a mi vida? ¿Cómo has podido ser tan fuerte? Diciéndome Diciéndome que no te importa Lo que digan los demás Si para ti amarme Es tu felicidad Y esa eres tú La que da todo por nada La que a veces En tu alma solo lleva El color de la traición Y esa eres tú Es amante enamorada Que se estrella sin pensar Si tiene edad Solo para demostrarme La fiesta de amar Igual que los demás Fue mi media mitad Un sabor conocido Que me dio mucho más Que quitar su vestido Un solo rostro Se cansó de prender la luz Para ver mi alma Y se enamoró Como en los cuentos de hadas Fue mi media mitad Y yo solo su amigo Hoy me cuesta pensar Que esté todo perdido Se cansó de esperar el sol Sobre su ventana Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón Decide atraparla Y se me fue su amor Como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae Sobre mi ventana Y besaba su adiós Que si llevara el mundo Sobre mis espaldas Como explicarle Que también yo la amaba Mirando cosas viejas Ayer un poema En una servilleta Casi borrado Eran solo unas líneas Eran mil letras Y estaba dedicado A la mujer que amó Los versos eran tristes Y mal logrados Pero eran un reflejo De aquellos años Los años más terribles Que me han pasado Y mientras los leía Me ahogaba el llanto No me acostumbro, no No me acostumbro Todavía al acostarme Me la recuerdo Y al despertar Amor Tiemblo de miedo Al descubrir Que solo estaba En mi sueño No me acostumbro, no No me acostumbro Hice mil cosas Para comenzar De nuevo Dejé de frecuentar Amigos en común Pero me siento Que estoy preso En aquel tiempo DJ DJ Jason Me abandonaste Cuando más falta Tú me hacías Y me borraste Como un sueño Que se olvida Ahora sé Lo que se siente En el dolor Ahora sé Que se sufre Por amor La soledad Ya se apodera De mis días Y el pensamiento Se me gasta Con la vida No sé si estoy Libre de culpa O soy culpable Si no es contigo Si no es contigo Luna negra También mi vida Negra Al ver que me perdí Pero queda la esperanza De otra mañana Un día Te siento Te quiero Te amo Te extraño No puedo Guardar La imagen Que a gusto Quise que pintaras En mi corazón Los días Avanzan muy lentos A causa De mi soledad No hay nada Que pueda lograr Que yo sueñe Con otra ilusión Renuncio a tu olvido Renuncio a perderte Renuncio a dejar Este amor A la suerte Renuncio a vivir Esta vida vacía Renuncio al dolor De la melancolía Renuncio a tener Que besar Otros labios Porque de los tuyos Sigo enamorado Renuncio a tener Que intentar Olvidarte Mientras más lo intento Más quiero besarte Yo soy fuerte Pero ya no aguanto Con el peso De tu ausencia Este adiós Me tiene destrozado Solo quiero Que tú vuelvas Como una luna Sin cielo Como un viajero Sin camino Voy sin saber Donde ir Desde que tú Ya no estás conmigo Era tan fácil Dejarte Cambiar de golpe Nuestro destino Era tan fácil Vivir Con alguien nuevo Puesto en mi sitio Y yo No tengo estrella Que seguir Me encuentro un hombro En que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Sin unos labios Que besar Sin sueños nuevos Que vivir ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Mauricio Villen Soy mi propio traidor Prefiero aceptar Que he perdido Aunque muera Por verte Mi orgullo me vence Soy mi propio traidor Por no decidirme Por no decidirme Llegar por sorpresa Y tocar a tu puerta Bajar la cabeza Quizás no aprendí A desnudarme Quizás sea tan solo Un cobarde Quizás esta vez Me traesión el orgullo Y aceptes mi culpa Y no sea muy tarde Escuchas a El regreso inevitable DJ Mauricio El explosivo musical Siempre viví Te merezco al amor Malherido salí De un viejo amor Cuando llegaste tú Estaba lleno el dolor Y comencé a sentir Que había un mañana el amor A mi vida le das Mucho más que el amor Porque eres la razón Para poder respirar Entre alas de cal Viajaremos los dos Juras de mi corazón De una herida mortal Por ti Comienzo yo a vivir Por ti La vida comprendí Por ti No quiero permitir Que nuestro amor se acabe Seré siempre Seré siempre de ti Seré siempre de ti A mi vida le das Mucho más que el amor Porque eres la razón Para poder respirar Entre alas de cal Entre alas de cal Viajaremos los dos Juras de mi corazón De una herida mortal Por ti Por ti Comienzo yo a vivir Por ti La vida comprendí Por ti No quiero permitir Que nuestro amor se acabe Seré siempre de ti Seré siempre de ti Ya lo sé Ya lo sé Tú has amado A ese hombre DJ Yo llegué A tu vida Y no te asombres Jason No sabía Que aún sintieras El pena De seguir pensando En él Sin amar Sé que estás Confundida por los dos No te culpo Más te pido De favor Tan siquiera La oportunidad De ser Tu amante diferente Para poder comprender Pero no No te voy a defraudar Nuestro amor Será por una eternidad Si ayer Te pudo hacer sufrir Y temer Junto a mí Serás feliz Con mi querer Y además Estás el puro De mi soledad Te soñé Y ahora Aquí a mi lado Estás Y seré Tu esclavo Y tu amante fiel Borraré Aquellas huellas De tu piel Aquí estoy Esperando el decidir De tu mente Te atormenta Tu sentir Tengo miedo De escuchar Tu aclaración Y a la vez Y a la vez Sé que quieres Tú mi amor Pero no No te voy a defraudar Nuestro amor Será por una eternidad Y si el ayer Te pudo hacer sufrir Y temer Junto a mí Serás feliz Con mi querer Y además Te juro Que en mi soledad Te soñé Y ahora Aquí a mi lado Estás Y seré Tu esclavo Y tu amante fiel Borraré Aquellas huellas De tu piel Le daré Mis momentos De ternura Y el placer Será todo Dulzura Y no habrá Quien pueda Separarnos Ya más Pues los dos Tendremos La felicidad Pero no No te voy A defraudar Reconozco Que me enamoré De la manera Que no imaginé Y en el aroma Que encontré En tu piel Me sumergí Una vez Y allí Estuve Escondido Yo sentí El dueño De tu corazón Y en mi locura Perdí la razón Y en un momento Me faltó Tu piel No sé Qué voy a hacer Porque no estás Conmigo Y cuántas veces Miro al mar Inmenso Igual que mi tristeza Y cuántas veces Te he escrito Tu nombre En el espejo Esperando Que vuelvas Si me llamaras Tan solo un instante Para hablar Conmigo Si me creyeras Que no soy Su parte Que no soy nada Tan solo Un amigo Memes Mix Tu página Minitequera Star Music Centro de copiado Dominic Cada día que pasas Te veo más bonita Le doy gracias al cielo Por haberme dado Tu querer Tú llegaste justo Cuando yo más Necesitaba Aliviando la herida Que había dejado Tu querer Te doy gracias al cielo Por haberte puesto En mi camino Le pido y le ruego Alargue tus días Junto a mí Tus caricias Tus besos Poder descansar En tu regazo Dormir a tu lado Sabiendo que sueñas Justo en mí Cada día que pasas Te veo más bonita Le doy gracias al cielo Por haberme dado Tu querer Tú llegaste justo Cuando yo más Necesitaba Aliviando la herida Que había dejado Otro querer Le doy gracias al cielo Por haberte puesto En mi camino Le pido y le ruego Alargue tus días Junto a mí Tus caricias Tus besos Poder descansar En tu regazo Dormir a tu lado Sabiendo que sueñas Justo en mí ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? No puede ser Si hasta ayer Tú te reías Y decías Y decías Qué feliz Te sentías Del placer De amar Y ser amada ¿Qué te pasa? Dime Dime quién te hizo mal Dime quién Marchitó Tu alegría Como invierno En primavera Has quedado Ya lo ves Puello ver Sobremogado Ver yo llorando No lo puedo creer ¿Dónde está Esa luz De tu mirada? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó con él? ¿Dónde está Ese amor Improvisado? No podía ser Oye las cuas Has quedado Y mi amor Igual que el tuyo Fue maltratado Somos un sueño Imposible Que busca La noche Para olvidarse Del mundo Del tiempo Y De todo Somos En nuestra Quimera Doliente Y querida Dos hojas Que el viento Junto en el otoño Somos dos seres Seguros Que amando Se mueren Para guardar En secreto Lo mucho Que quiere Lo que importa La vida Con esta Separación Somos Dos gotas De llanto En una Querida La 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 la... Somos en nuestra quimera doliente y querida Dos hojas que el viento, junto en el otoño Hoy somos dos seres en uno, que amando se mueren Para guardar en secreto, lo mucho que quiere Lo que importa la vida, con estas separaciones Dos gotas de llanto, una canción Nada más que esto somos Nada más Que ha pasado entre nosotros, que ya nunca nos tocamos Si salimos a algún sitio, no nos tomamos de la mano ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya casi nunca conversamos, no hay comunicación En la casa te la pasas, viendo la televisión ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ya no hacemos el amor, con tanta sed Y al hacerlo, no se siente igual que ayer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que nos dejamos de querer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con tus amigas te la pasas, pueblo arriba, pueblo abajo Y ni siquiera ya me besas, cuando llegas del trabajo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya casi nunca nos hablamos, no nos contamos los problemas A ti solo te interesa, esa maldita novela ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ya no hacemos el amor, con tanta sed Y al hacerlo, no se siente igual que ayer ¿Qué pasó? Que nos dejamos de querer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Turillo Si huele a caña Tabaco y brea Usted está en Cali Ay, mire, vea Si las mujeres son Lindas y hermosas Aquí no hay fea Para que vea Mi Cali se está dando Para su fiesta más popular Con caña dulce, el melado Y arde en la baila hasta amanecer Habrá corrida de toros Y por la noche fiesta y rumba En Cali, mira Se sabe gozar En Cali, mira Se sabe gozar De día, su sol ardiente Hace que mi Cali se caliente De noche en sus callecitas Con farolitos se ven bonitas A fin en pie en las orquestas Que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la sexta Vamos a huachito a esa remata Con salsa de aquí Con mucho maní Con salsa de aquí Con mucho maní Oiga, mire, vea Véngase a Cali para que vean Oiga, mire, vea Puse la feria para que vean Si usted va llegando Váyase entonando Que de baile en baile Se va acomodando De día en la plata Corrida de toros De noche casetas Sin hembras Ni modo Oiga, mire, vea Véngase a Cali para que vean Si busca panchito La pasa bonito Si va al barrio obrero Se vuelve rumbero Si se me acalora No mire la hora Tómese un raspao Y cuento a clavao Oiga, mire, vea Puse la feria para que vean Aquí no hay problema Aquí no hay pelea Mi gente de Cali Disfruta y rumpea Pido una botella Pido una caneca Que mi Cali vea La gente respeta Oiga, mire, vea Véngase a Cali para que vean Vaya despacito Si ya va prendido Si va manejando Se mete en un lío Quédese quietico Ya está amanecido Y después descansé Vaya, se pa' panse Oiga, mire, vea Véngase a Cali para que vean Oiga, mire, vea Voz en la feria para que vean Vaya, mire, vea Orita a mí te vea Véngase a Cali para que vea Orita a mí te vea Hace la feña para que vea Quería que te cantara Cali te canto y te cantaré Después que pasa la feria La rumba sigue como es Así queda demostrado Y aquí queda comprobado Que las mujeres de Cali Tienen sabrosura Porque mueven la cintura Las mujeres de Cali Tienen sabrosura Sal, sal Porque mueven la cintura La rumba sigue como es Así queda... ... ... ... ... C ... Gracias por ver el video.